¡Qué lindo! Estuvo muy romántico, al final estuvo romántico. Está mejorando él en sus sentimientos. Sí, está mejorando muchísimo. Se le ha contagiado lo bueno de aquí, ¿no? De las energías positivas. Quiero aclarar que este método es para aquellas personas cuya vida social está bastante restringida y van del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. No tienen una vida social como, por ejemplo, los jóvenes que salen a bailar, que salen a deportes, que salen a reuniones, ¿no es cierto? Bueno, no, de aquellas personas que consideran que no tienen vida social. Y al no tener vida social, no les queda más remedio que acudir a un método que es 100% efectivo, que yo lo he experimentado, que lo he recomendado muchísimo, en dos libros. El segundo trata sobre las relaciones de larga distancia, que sí no recomiendo. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ok, vamos a hacer un plan aquí. Número uno, uno busca pareja como busca trabajo. Cuando usted busca trabajo, usted no va y pone un resumé por ahí cada tres meses, seis meses. Usted va y toca puertas, ¿no es cierto? Usted va y está presente. En este caso, vamos a abrir. Oye, que osombo eso, que osombo. Las puertas, las puertas son los websites que son online y que uno tiene que estar allí permanentemente. ¿Qué quiere decir permanentemente? Pero lo que dijo Joanti, una caperucita puede terminar siendo un lobo. No, es que ahí tenemos muchísimas precauciones que se llevan. Número uno, el método es para usarlo diariamente, es decir, uno está todos los días conectado, por lo menos una hora, a la computadora, en los websites que están mostrando a la gente que va pasando y que son respetables, porque los hay de todos los colores y tamaños. Y los que usted recomienda no son las de la gente en cuera. No, son los respetables, aquellos que son online dating sites. Segundo, uno se inscribe con un buen perfil, con fotos buenas, actuales. Tercero, uno está pendiente de chatear por webcam. Cam, acuérdate, todas las personas de la gente tienen que tener un buen cam. Si usted se inscribe, usted va a poner su foto. Claro que sí, claro que sí. Y la teoría del olor que hablábamos la semana pasada, eso ya no es cierto. ¿La teoría cuál? ¿La del olor? No, se van a encontrar, pero chaple, chaple, es que se van a encontrar, lo que yo les digo es que es el método por dos semanas máximo. En menos de una semana ya se dirán estar encontrando cara a cara, por eso las relaciones de larga distancia. Usted pone la foto de María Laria, usted pone la foto de María Laria y es usted. Yo difiero totalmente de eso. Esa es la peor idea del mundo. ¿Por qué, mi amor? Para empezar, ese es Craig Liss, por ejemplo. Ah, no, Craig Liss, no, no, no. Sí, sí, pero tú no vas a decir lo mismo. Nada más, nada más. Tú puedes encontrar a un asesino en serio. Ya, Craig Liss es más recomendable. Hay alguien que te quiere por la plata, alguien que quiere ser actor, horrible, no. Craig Liss es lo peor que se puede recomendar. Yo estoy recomendando los sitios serios que va a ir a ver. Sí, pero más toque conmigo. Eso, eso, eso. Tú pones tu foto y enseguida lo que quieres, ah, yo lo que quiero tener es un hijo con ojo azul. O esa tiene los... Ajá, ajá. La personalidad. La personalidad, yo quiero, no, no. Pero María, María. Se liga por todo, pero por tu personalidad. No, 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 no. Escucha. Porque los vas a encontrar cara a cara. Tú no puedes quedarte ahí. No, pero peor, ahí mismo te matan. ¿Cómo? No, porque tú vas a asegurarte. Número uno, lo ves en webcam. Pero yo no creo en nada de eso de internet. Número dos, si le haces un estudio previo al tipo, vas, pones un nombre y el registro público te aparece todo. Yo tampoco creo en eso del internet. Lo primero que haces es que te mienten, te dicen que tienen esto, lo otro y aquello. Si pones un webcam, si le pones un webcam, entonces... Pero si te engañan, a ver, a ver, a ver, a ver. Puede poner la primera, a lo mejor te pagas. Porque María, siempre... Yo conquista de otra manera. A ver, tú conquistas de otra forma. A ver, a ver, a ver. ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Y así tú conquistas. Malagueña, salerosa. No, ya me dirías. ¿Quisiera? Besar tus labios, quisiera. Malagueña, salerosa. Y decirte... ¡Tachuela! ¿Te está llevando María? ¿O podría? ¡Tachuela! Sí, pero hay que tener en cuenta también. Se quedó aquí. Se quedó con ley. ¿Y de Achuela? No, tranquila. Se quedó pegado. Él se quedó pegado. Cambio yo, ¿no? De hechicera. ¡Toma! Que la linda y hechicera como el candor de una rosa. Doctora. Mari, mira. Como el candor de... Yo lo que quiero... Una cosita. Antes de que eso, porque viene el tema de la canción. El problema con los sitios de internet es que pasa lo contrario de lo que está cantando él. La canción dice ¡Qué bonitos ojos tienes! No, no, pero también te dice ¡Con un traje no soy de él! ¡Con dos manos por los ojos! ¡Con tres ojos me va a pegar con dos ojos! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de las dos cejas! Después cuando ves a la persona en persona la que conociste por internet lo que tiene los ojos debajo de la oreja. Entonces ese es el problema que no puede encontrar amor a través de la red. Yo te decía ¡No, Andy! ¡No, Andy! A ver, Juan y yo... Juan y yo... Bueno, voy a poner dos cosas para corregir unas cositas. A ver. Los sitios respetables en internet para tú poder enviarle un mensaje a la otra persona te piden una membresía gold anual de 59 dólares. Ah, ¿un tratante? ¿69 dólares? No, hice un research. Ah, research. Porque de verdad están lucrando con el amor y le están restando todo lo que pueda tener ese sentimiento. No entiendes el fenómeno. Además, para poner el mismo ejemplo que usted, pero para poner el mismo ejemplo de usted, si busca pareja en internet es lo mismo que busca el trabajo donde usted tiene que postear un resumen. Así es. Entonces, cuando usted está desesperado buscando trabajo acepta que le pagan a siete horas la hora. Entonces, como usted entra desesperado a buscar pareja cualquier bramontoma que se le pague la arte le va a decir que sí. No apliques ese criterio porque seas muy pesimista. Pero usted, ¿cómo la deben mirar a usted? No la pueden mirar a usted pero usted ahora sí está en pareja. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y la consiguió online? Claro. ¿Cómo online? Pero acuérdate una cosa. Presten atención a lo que les voy a decir. Aquí lo que prima es la perseverancia y el buen criterio. Número uno, tener la webcam para chequear que la persona que dice ser esa de la foto sea quien realmente es. Segundo, decirle, ¿me quieres conocer en persona? Nos vamos a tomar un café porque si vas a estar aquí forever, forever, chao. A ver, Miriala. Y en un lugar público. Mira, yo creo, yo siempre estoy en desacuerdo con la doctora Amor porque ella siempre está buscando pareja, matrimonio. Ella se piensa que el amor es como un partido, como un currículum, como buscar trabajo. Yo creo que el amor se encuentra, no se busca. Uno no sale a buscar a una persona porque tú buscas a una persona de unos 60, ojos azules, rubios y lo que sea y cuando te encuentras simplemente con la persona al frente puede tener un defecto que echa a perder a todos los demás y aparte, el amor es de corazón. ¿Tú no lo intentarías? No, yo no lo intentaría. Yo pienso que cuando tú estás frente a la persona de la que tú te vas a enamorar hay un clic que es fenomenal y es mágico y es mágico y eso no se encuentra ni por internet ni por un currículum. Una vez que te encuentras con esa persona, Miriala, una vez que te encuentras con la persona hay las mismas probabilidades. Doctora, cuando el amor llega te toca la puerta, cuando el amor dice que ese que está para ti te llega de la manera más inesperada. Puedes estar en el dentista y ahí la persona que te alcanza te va a poner la, no sé, la anestesia. Pero querida, ¿cómo vas a ver esa persona que miren el dentista si tú eres nuestro? A ver, yo era inesperado y yo era inesperado. Yo era inesperado. Nuestro amor llegó de la manera más inesperada posible. Yo jamás pensé que un domingo acostada en mi casa esperando, no sé, la llamada de un amigo o algo, quien me llamara fuera Osama a decirme que me había visto en una telenovela y que quería conocerme y que me invitaba a salir. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Joanny! Yo estoy de acuerdo de verdad que el amor llega y no se encuentra y estoy también de acuerdo con las personas que van por la vida riéndose y con una sonrisa, burlándose y quizás haciendo tal con todos los pesimismos y todos los obstáculos. Yo particularmente siempre estoy sonriendo, doctora Amor. Y si sonrío, señores, es porque no me da miedo porque ya seguí una vez los consejos de María.